¿Qué es la selección de Olimpia? El equipo mexicano también, donde pasé varios años jugando al fútbol. Sí, sorprendido porque no me imaginé que iba a llegar hasta esto, pero hoy en día agradecido con Dios por eso. ¿Cuáles son las metas para el próximo año? Salir bien a Libertadores y que el club siga más adelante y salir campeones. Sí, sí, la verdad que es una alegría tremenda. En este momento creemos que toda la familia estamos muy contentos y bueno, es un reconocimiento al trabajo nada más y hay que seguir. Dios mediante voy a seguir en Libertad, estoy muy a gusto y espero brindar y sacar la mejor tajada posible de lo que representa para mí como entrenador joven y creciendo y también que Libertad pueda encontrar lo mejor a nivel nacional y también internacional. Lógicamente la recompensa, uno imagina que sería lo mejor firmar un contrato que lo liga a la institución. ¡Gracias! ¡Gracias!